¿Qué tal mi gente? Bueno, la verdad que estamos dando el cante por culpa de Sálvame y es que nos conocen como los gritones, ¿no? Kiko Matamoro, Belén Esteban, la lían por Raúl Alejandro y Rosalía y esa ruptura que se ha hecho muy famosa. Si queréis saber más sobre este tema, lo tenéis en InfoInfluencer, que es donde estoy dejando este tipo de contenido. Es decir, que sobre este tema, Shakira, Piqué, Raúl Alejandro, Rosalía, este tipo de contenido lo estoy dejando allí y no quiero repetir volverlo a subir aquí, así que lo tenéis en InfoInfluencer. Dicho esto, eso sí, aquí relacionamos todo lo que tenga que ver con el mundo de Sálvame y vamos a ver exactamente qué es lo que han dicho porque se han vuelto a enzarzar entre ellos. Como sabéis, en este caso, Belén Esteban es muy amiga de Rosalía, también tiene trato, ha tenido trato con Raúl Alejandro y Kiko Matamoro no está de acuerdo con lo que dice, en este caso, Belén Esteban, tanto en cuanto no está siendo objetiva y no cree que sean las cosas como ella las está contando. Lo escuchamos desde Canal 6, que es un programa, bueno, es una cadena que, bueno, es una especie de Sálvame, pero la verdad que no tiene nada que ver con Sálvame, las cosas como son. Ro, Alejandro, rompe el silencio y cuenta que desde hace meses se separó de Rosalía, echó un rollote, pero eso es el resumen, pero que no hay terceras personas. Eso es lo que él aclara en todo ese choro variador. Si me permites, yo te voy a decir una cosa, eso no es creíble, no es creíble. Otra cosa es que es evidente que él ha sido infiel. Y había que ver cómo estaba ella destrozada ayer en París, la cara que tenía, el ánimo que tenía. Es una amiga de ella, de Duque, quien hace salir la noticia. Es Laura Sánchez, que es además socia de Valeria Duque. Oye, qué buena amiga, ¿eh? Es socia. Yo no sé si la cosa estaba arreglada entre las dos o fue así. El caso es que luego ella... A ver, por lo visto esto está desmentido, el tema de Valeria Duque y tal, que es una amiga, esto está desmentido. Lo que se está rumoreando ahora, o sea, la última hora no es esta. La última hora es que Raúl Alejandro estaría saliendo o estaría tonteando con Camila Cabello, ¿vale? Es verdad que la revista People lo desmiente, que es la que está acertando todo últimamente. Pero hay un presentador, un programa en Miami que dice que sí, del Gordo y la Flaca, Raúl de Bolina, que por lo visto dice que sí. Por eso os digo que vayáis a Info Influencer y ahí tendréis la última hora y creo que aquí van un pasito atrás. Pero bueno, aquí lo que queremos ver es el enfrentamiento entre Belén Esteban y Kiko Matamoro. Instagram la suprime para que la gente no vea. Valeria, que tiene una cuenta abierta, que tiene un millón y medio de seguidores, la ha cerrado, la ha privatizado para no recibir los insultos y los ataques de los fans de Rosalía. Bueno, se suele hacer de vez en cuando de privatizar las redes hasta que pase un poco temporal, lógico. Se han vuelto locos. Es que a Rosalía sí le dolió. Tú eres muy amiga de Rosalía, ¿no? A ver, ¿y qué pasó si le pusieron el cuerno a Rosalía? ¿Por qué sí que terminaron desde hace meses? Yo, esta noticia que ha salido de Raúl, yo he estado con los dos. Yo lo que viví con ellos hace un par de meses, yo los vi muy bien. Hace meses me extraña, pero... Es decir, tiene relación con los dos y hasta hace dos meses los vio bien juntos. Déjame acabar, Kiko, que ya sé que tú sabes más, pero escúchame... No, no, si lo sabes tú, pero digo para que... ¿Puedo hablar? Belén Esteban en estado puro, ojito cerrado y gritar... ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Es que no voy a reportar nada. Es que no voy a reportar... Es que, perdona. Vean cómo nos vemos nosotros cuando... Hace meses la servidora que está aquí... La servidora que está aquí estuvo con Rauf Alejandro y con Rosalía. Y se les veía una pareja a diez. Si han roto o no han roto, Rosalía es muy amiga, mi Rosy. Y la vida es así. Si Rauf ha puesto esto salida con quien sea, yo te digo una cosa, Rosy. Que te quiero, te querré siempre. ¿Sabes qué? Que él se lo pierde, cariño. Un beso. ¡Exacto! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Porque no... Aquí está muy bien Kiko Matamoro porque lleva razón. Está dando a entender... Está dando a entender que ha sido Rauf Alejandro el que ha cortado la relación, el que ha sido infiel y tal. A ver. Rosalía ha admitido otro comunicado, ha dicho que no y listo. Pero bueno, vamos a ver enfrentamiento. No hay mejor amiga que la que deja entrever la auténtica realidad de lo que ha pasado. ¿Yo qué he dicho? Con tus palabras. ¿Qué he dicho malo? Con tus palabras. Ha representado que efectivamente le ha puesto los cuernos. ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Hombre, claro! ¡Por Dios! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! Yo hablo de un comunicado que ha escrito Rauf Alejandro, ¿no? No, no, tú hablas de lo que... Perdona, no. ¿Eso qué es? ¡Ey, se ha cortado! ¿Qué he dicho malo? Con tus palabras. Ha representado que efectivamente le ha puesto los cuernos. ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Hombre, claro! ¡Por Dios! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! Yo hablo de un comunicado que ha escrito Rauf Alejandro, ¿no? No, no, tú hablas de lo que... Perdona, no. Sí, pero una cosa es muy lista, Belén. Una cosa es el comunicado y otra cosa es lo que has dicho tú, ¿eh? Que él se lo pierde, no sé qué. Eso no lo pone ahí, Belén. Lo de que él se lo pierde. ¿Tú hablas? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Tú hablas de la información que tiene su vida, Rosalía. Perdona, ¿qué es eso que ha puesto Raúl? ¿Qué ha puesto? Eso... ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Joder, por saber escuchar, te estás santo. Que no, que no lo han dicho. Sí, lo han dicho. Que hace meses que la pareja estaba rita. Para salir de dudas. Y estás diciendo tú que estabas de puta madre. ¡Que no! ¡Ah! Es verdad, sacó lo que te ha dicho. Dice que hace un beso estaban bien. Yo, perdón, yo estoy diciendo que no es verdad lo que está diciendo él, porque yo hace un par de meses... ¡Por eso! ¡Por eso! No es verdad lo que dice. Vamos a arreglar el asunto. Yo te voy a dar una idea. Si hay gato encerrado ahí. Te voy a dar una idea. Te voy a dar una idea para que te tranquilices, mi Belén. No seas tú muy tranquila. Lo que pasa es que siempre está con Rosalía. ¡Le jode que sea amiga de Rosalía! ¿Eso lo que le pasa? ¿Qué da coraje? Pues mira, precisamente... Es que él es amigo de Valeria Duque. Precisamente... Yo soy fan de Rosalía. Le voy a pedir. Le voy a pedir. Queriendo la ve a Armar, Kiko Matamor dice, yo soy fan de Rosalía, que me está contando. ¿A Belén? Sí. ¿Por qué no le llamamos a Rosalía? Eso yo no lo haré en la vida. De tu celular. Ahí llámale. Le marcamos. ¡Ana, dale un beso! ¡Márcale! Que sea la organización. Eso, eso hace una verdadera... Eso, en la vida yo haría a Rosalía y a ningún amigo que yo quisiera de verdad. Lo que yo tenga que hablar con ella, lo hablaré privadamente. Pero no en un programa... ¡Bravo! Es cierto que vamos bien, Belén. Ahora, que en algo, señor Lavalle, tiene razón, Kiko. ¿Qué? En algo tiene razón. Que con tus palabras de amistad, Belén, has dejado totalmente expuesto a Raúl Alejandro. Hombre, yo perdona lo que ha dicho Raúl Alejandro, que hace tiempo que habían roto. Es mentira que hace tres meses terminó la relación y que no es por alguien. Eso es mentira. Si tú hace dos meses estuviste con Rosalía y estaban bien... Y estaban acabados. A ver, yo... Este sería el José Antonio Avilés de allí, ¿no? Yo os digo, en la última... O el Rafa Mora, no sé. Es que no me acuerdo la fecha. La última vez que Rosalía cantó en Madrid estaba él, no sé cuándo en la fecha, pero hace un par de meses. Si lo único que hay que ver... Lo único que hay que ver es cómo estaba ayer Rosalía. Devastada. Si es una ruptura de hace tres meses, te da lo mismo. Sí que es verdad. Si fue una ruptura hace varios meses y la verdad que las fotos que estaba subiendo eran llorando. O sea, literal, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí un poco la trifulca entre Belén Esteban y Kiko Matamoro. Me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.